Yo me pregunto en el día de hoy, ¿cómo vamos a poder establecer una relación diplomática armoniosa con Haití? ¿Por qué que con esa gente no hay manera de comprenderse? Ahora sale la información de que el canciller dominicano Roberto Álvarez recibió la data de que el gobierno haitiano no va a venir a la toma de posición del presidente Abinader y ellos dicen que eso es porque el espacio aéreo entre ambos países tiene seis meses cerrados. Sin embargo, y voy a citar aquí el Consejo Presidencial de Haití fue que declinó la invitación. Dice el canciller que el espacio no está cerrado ni para vuelos diplomáticos ni para vuelos humanitarios, por lo que no pueden usar esto como una justificación, él lo dijo muy fino, no se pueden agarrar de ahí y coger eso de excusa para hacer ese berrinche, esa pataleta de niño chiquito y no venir. ¿Por qué está cerrado el espacio aéreo desde hace más de seis meses? Por el tollazo que hicieron, el liazo que hicieron con el río Masacre, que hicieron lo que le dio su real voluntad para decirlo finamente, porque hay que respetar verdad este medio. Mediante un hilo publicado en ex antiguo Twitter, el canciller dijo que no hay impedimento alguno para que las autoridades de ese país asistan a la juramentación del presidente Luis Abinader y halladió que hubiese sido un buen momento para reiniciar el diálogo entre ambas naciones de cara a solucionar el conflicto generado por el tema del río Masacre. Si hubiesen sido inteligentes, en vez de vivir actuando de manera bárbara para luego hacerse la víctima, las cosas se hubiesen podido manejar de otra manera y se estuvieran dando los pasos a raíz de esa próxima visita este viernes para arreglar la situación. Pero no, quieren hacer la pataleta, quieren hacer la rabieta, quieren portarse como unos muchachitos. Y ahí tenemos los resultados de lo que está aconteciendo entre República Dominicana y Haití. ¿Por qué se originó este conflicto? Recordemos todo lo que pasó el año pasado, donde ellos hicieron esa construcción para desviar las aguas, que compartimos los dos territorios y que no es verdad que lo estaban haciendo de una manera adecuada y sin infringir ningún tipo de acuerdo previo. Porque no se nos puede olvidar y para eso está la prensa, para tener la memoria histórica y periodística como lo hacen los periódicos de este país, que el tratado de paz, amistad perpetua y arbitraje, así se llama, firmado por ambos países el 20 de febrero de 1929. Esto no fue una cosa de ahora que se inventaron una regla. Ahora ellos le dio la gana de romperla. No, una regla que tiene más de 94 años, 95, si no me falla la matemática. Y dice el artículo 10 de ese tratado, en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio de otro y sirven de límites entre los dos estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. No prohíbe, dice el párrafo 1 de ese tratado, de ese mismo artículo, el número 10, no prohíbe el consumo del agua de forma equitativa en su propio territorio para la irrigación, la agricultura o la industria, pero enfatiza que no se debe desviar su caudal. ¿Qué hicieron? Desviar el caudal. ¿Qué están haciendo? Desde hace muchísimos meses, que lo publica hace cuatro días el periódico Hoy, están sacándole la arena a los ríos, llenando una balsa de camiones marca Daihatsu, más de 30 camiones por día. Y como no dan abasto los camiones para sacar la arena del río Masacre, están utilizando motores para sacar la arena que no le caben los 30 camiones por día que están sacando de arena del río Masacre. Entonces, ¿cómo con una gente que vienen con una pataleta, no quieren venir a la toma de posición, no quieren establecer ninguna relación diplomática? Porque recuerden que al principio del conflicto dijeron que no eran ellos, que eran gente privada, que no, que ellos iban a mediar en todo eso. Después dijeron que no, que no se podían meter en eso y después sacaron un comunicado oficial diciendo que sí, que estaban de acuerdo. Entonces, esa gente no se ponen de acuerdo ni ellos mismos. Hicieron ese lío con el río Masacre. Ahora no quieren venir a la toma de posesión. Hicieron esas estructuras de manera totalmente violatorias a ese tratado de paz y arbitraje. Y encima de eso, ¿están sacándole arena a los ríos? ¿Están sacándole arena al río Masacre? Con esa gente no se puede. El gobierno dominicano y todas las autoridades del lugar, que se pongan fuerte con el gobierno haitiano, que se pongan fuerte porque nos van a dejar sin nada y nos van a terminar de depredar.